¿Por qué Giselle Blondet no apareció en el mensaje navideño de Telemundo? Telemundo publicó su mensaje navideño en el 2022 en el que aparecieron grandes figuras de la cadena televisiva para desearle a todos sus televidentes sus mejores deseos en esta época decembrina y para el próximo año. Presentadores como Adamari López, Mirka de Llanos, Verónica Bastos, Lourdes Steffen, Héctor Zandarte, Jimena Gallego, Carlos Zaidán, entre otros, se sumaron a la campaña navideña y se mostraron felices en este video que se transmite en el canal y se publicó en todas las redes sociales. En esta época maravillosa le damos las gracias por permitirnos entrar en sus hogares con historias que nos alegran, nos entretienen y nos acompañan en todo momento. Que nuestra risa, nuestra energía positiva y nuestra luz brillen hoy y siempre para que juntos sigamos abriendo caminos, fue el mensaje que compartieron todos los talentos de la cadena televisiva. Sin embargo, los seguidores del canal se percataron que una de las presentadoras más queridas de Telemundo no estuvo en el video navideño. Se trata de una de las presentadoras del programa La Mesa Caliente y es nada más y nada menos Giselle Blondet. La puertorriqueña no estuvo en el video navideño y los fans no tardaron en preguntar cuál fue el motivo por el que Giselle Blondet no estuvo en el video. ¿Y dónde está Giselle? Todos lindos, pero ¿dónde está Giselle? Preguntaron los fans en el video publicado en el perfil oficial de Telemundo. La duda fue aclarada por la propia presentadora. Giselle Blondet publicó un video en su perfil de Instagram en el que aparece posando en una sección de fotos. En ese post, una fan le preguntó que por qué no había aparecido en el mensaje de navidad. La presentadora respondió que el motivo por el que no estuvo en el video es porque estaba enferma y no pudo ir. Estaba enferma y no pude ir, respondió la presentadora. En el mensaje navideño sí estuvieron sus compañeras del programa, Alice Aspe, Mirka de Llanos y Verónica Bastos. ¿Pero qué opinas tú de esto? No olvides dejármelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!